Luego del éxito que ha tenido la exposición de momias de Guanajuato instalada en la Casa Municipal de Cultura, el delegado Lina, Carlos Augusto Torres, informó que ya se trabaja con el municipio de Zacatecas en un proyecto para montar una exposición temporal y que los zacatecanos conozcan los resultados de restauración e investigación de las momias que fueron descubiertas hace 10 años en el Templo Santo Domingo. Estamos ahorita trabajando con la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, con el investigador de la Dirección de Antropología Física y con el propio Ayuntamiento de Zacatecas para poder traer la exposición con carácter temporal a Zacatecas y que la gente conozca ya el trabajo de investigación que se hizo en torno a este acervo zacatecano y también el trabajo de investigación, la información que arrojó este estudio. Las momias ya, como les comentaba, están restauradas y será muy interesante que ya se difundiera aquí en Zacatecas el resultado de este trabajo. Estamos ahorita en pláticas tanto con el Ayuntamiento como con las oficinas centrales de INAH. Detalló que actualmente 23 de las 37 momias descubiertas hace una década se encuentran en la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde han sido restauradas y exhibidas al público. Están alrededor de 23 momias allá, el resto se reinumó en el mismo templo de Santo Domingo y estas momias ya prácticamente van a cumplir 10 años. Allá en la Dirección de Antropología Física son momias que ya fueron investigadas, que ya están restauradas y que recientemente formaron parte de una exposición a nivel nacional que se exhibió en el Museo del Carmen en la Ciudad de México que se llamó Momias, ilusiones de vida eterna. En esta exposición se exhibieron momias de diversas partes del país y sin lugar a dudas las momias de Zacatecas ocuparon la parte más relevante de esta exposición. No descartó que en un futuro pueda montarse en el Estado una exposición permanente de estas momias. Sin embargo, dependerá de las gestiones, con las autoridades y la adecuación de un espacio que permita llevar a cabo esta muestra. Estamos viéndolo con el investigador, el investigador vio con muy buenos ojos esta exposición, autorizó inmediatamente que se pudiera armar la propuesta. Entonces tenemos confianza en que si se presenta un programa, un proyecto en el lugar adecuado, con las condiciones ambientales adecuadas y con las condiciones de seguridad que se requieren, pues se pueda pensar en que el acervo se quede ya para exhibición en Zacatecas. Eso es lo que estamos trabajando, esperamos pronto ya dar la noticia de que el proyecto se concreta. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.